Bendiciones y milagros del Señor Serán tuyos cuando tengas el valor De pararte firmemente y adueñarte De todo lo que en la Biblia le prometió Jesucristo, santa sangre, derramó Para darnos abundante bendición No escuchemos al maligno cuando digan No eres nadie y no tienes solución Las promesas son tuyas Las promesas son mías Solo extiende tu mano y tómalas Cristo las compró para ti Las promesas son tuyas Las promesas son mías Solo extiende tu mano y tómalas Cristo las compró para ti Acuérdate del leproso aquel Que le dijo a Jesús de Nazaret Si tú quieres Señor puedes limpiarme Y al instante su enfermedad se fue Cristo quiere y tú lo debes saber Solamente tienes que creer Que para Él nada, nada es imposible Y tu problema Él lo puede resolver Y tu problema Él lo puede resolver Las promesas son tuyas Las promesas son mías Las promesas son mías Solo extiende tu mano y tómalas Cristo las compró para ti Las promesas son mías Las promesas son mías Las promesas son mías Las promesas son mías Solo extiende tu mano y tómalas Cristo las compró para ti Solo extiende tu mano y tómalas Cristo las compró para ti ¡Gracias por ver el video!